En esta ocasión os voy a enseñar un sistema de arranque de emergencia, lo que sería un arrancador o lo que sustituye a unas pinzas a la hora de arrancar un coche que haya tenido un problema con la batería. Es un dispositivo de la marca Noco. Os voy a enseñar el Noco de 12 voltios de 1000 amperios, el GV40, el modelo GV40 de la marca Noco. Es un dispositivo que nos puede sacar de bastantes apuros y os quiero enseñar que de los arrancadores que existen en el mercado son de los que mayor calidad tienen con muchísima diferencia. Os lo voy a abrir y ahora veremos lo que trae tanto este dispositivo y algunos consejos que os quiero dar que prácticamente en internet no dice nadie nada al respecto. Aquí tenemos la caja del arrancador, viene clasificado como un dispositivo que tiene batería para que por el tema de seguridades, viene una caja bastante estanca y ahora la abriremos. Esto es lo que trae. Ahora os voy a enseñar el momento en el que he desprecintado este artículo. Lo vamos a sacar. Bueno, aquí ya lo tenemos desprecintado y vamos a ver que trae. Las imágenes que traen o el embalado es extremadamente bueno, se ve que tiene muchísima calidad. Aquí, como podemos contemplar, en este caso puede arrancar en modelos de gasolina hasta de 6 litros, de 6.000 centímetros cúbicos, en motores 10 de 3.000. Deciros que este es el modelo de 12 voltios de 1.000 amperios, que es el GB40. Hay distintos modelos, incluso más pequeños y más grandes, hay de 2.000, de 3.000, de 4.000 amperios. Entonces vamos a abrirlo a ver que nos encontramos. Este es el embalaje que trae. Se ve que tiene una calidad extremadamente alta. Este sería el arrancador. Este dispositivo lo que hace la suplantación de una batería a la hora de arrancar un coche que no se haya quedado sin batería. Aquí, internamente, trae esta piecita de aquí. Vamos a ver qué más trae. Aquí trae, como podemos observar, unas pinzas y una bolsita de transporte de la propia marca. Las pinzas se ven de una calidad impresionante. El peso del conjunto es altísimo. Las pinzas tienen una fuerza muy, muy, muy grande. Positivo rojo y negativo negro. Y un plastiquito que las mantiene en esta posición. Aquí tenemos el conector. Con el conector, lo que le llaman con baño de oro. Esto le llaman conectores de baño de oro en el que tiene muy poca resistencia interna. Y aquí trae, por otro lado, el cable de carga y las instrucciones, que no nos las vamos a leer. El sistema de carga de este dispositivo, o igual que un móvil, tenemos aquí USB-In, que sería donde se enchufa. Y aquí lo cargaríamos a un cargador. Quiero deciros que aquí necesitamos un cargador de bastante potencia. No se puede poner un cargador de un móvil básico. Si ponemos un cargador de un móvil básico, va a tardar muchísimas horas en cargar. Que es uno de los problemas que no cuenta nadie en internet. Si tú a este dispositivo le pones un cargador de un móvil, porque este no trae cargador, solo trae el cable. Pero el cargador que necesitamos es el de un móvil. Pones un cargador muy simple, muy barato, de poca potencia, pues tardará un montón de horas en cargar. La gente dice, es que tarda mucho en cargar, porque le estáis poniendo un sistema de carga muy lento. Si es lento, necesitará más tiempo en cargar la batería. Es que algunos se quejan y es que es un problema, no es un problema. Si esta batería tiene mucha capacidad, necesitará un cargador con bastante capacidad para que tarde menos. Que el cargador más lento, con menos vatios, pues tarda más o menos proporción a la capacidad de carga del cargador del móvil. Por lo cual, eso no es uno de los problemas que dicen, que tarda mucho en cargar. Tardará mucho en cargar en proporción al cargador que usemos. Eso por un lado. Segundo, aquí que tenemos, que esto está tapado, que está bastante bien para que no le entre agua humedad. Aquí tenemos los conectores que se engancharían las pinzas. Nosotros conectaríamos, vamos a quitar la funda, que ya hemos hablado de ella. Esta es la funda, que está bastante bien con su sistema para apretarlo. La quitamos aquí. Lo que queremos hablar hoy es qué sucede con los cargadores y los problemas que hay que se reportan y que la gente se confunde. Esta es la salida para poner nuestras pinzas aquí. Tú simplemente, esto tiene una posición, esto no lo podrías poner al revés. Este sistema de enlaces tiene que ser bastante duro para que entre y no tengamos pérdidas de carga aquí. Y si os dais cuenta, esto tiene aquí uno que es cuadrado y otro redondo. Con lo cual, si lo metes al revés y por más que apretéis no entra es porque lo estáis poniendo al revés. Pero esto no se debe de poner así sobrepuesto. Se tiene que entrar bien. Mira, si os dais cuenta, esa flecha llega un momento que hasta incluso desaparece. Ese es uno de los fallos que tiene la gente. No solo en esta marca, sino en muchas de las marcas. Entonces, tenéis que introducir esto a tope. Los conectores necesitan que haga un buen contacto. Si hacen un mal contacto, estamos perdiendo energía por aquí. Con lo cual, esto es a su favor. El hecho de que esté esto duro, es a su favor. Esto tenemos cable de silicona. Con lo cual, es una de las mejores cables que existen. La sección la veo bastante delgada. Pero como la longitud también es corta, nos podría valer. Pero claro, esta sección está en proporción a los 1000 amperios que tiene de descarga. Esto no me lo creo yo. Esto de 1000 amperios de descarga, no me lo creo. Pero bueno, es lo que marca aquí. Otra cosa. Aquí tenemos lo que hemos dicho. El puerto de carga, que viene aquí con su dispositivo para que no entre humedad. Y aquí pone USB out. Esto es una salida. Por lo cual, si nosotros ponemos aquí un cable con USB, podríamos incluso cargar el móvil. Si tú tienes aquí un USB, podrías cargar tu móvil desde aquí. Y enchufaríamos aquí el USB y aquí ahora mismo tendríamos una batería autónoma para poder cargar un móvil. Cargar un móvil o cualquier otro dispositivo o incluso hacer funcionar un ordenador. Esta batería tiene bastante capacidad y bastante potencia. Esto es una salida USB de mucha potencia. Con lo cual, podríamos usar este dispositivo a la hora de poder cargar un móvil o ordenador o lo que queramos. Con lo cual, sería como una especie de powerbank. Segundo. ¿Qué fallo comete mucha gente? Porque reportan no solo de esta marca, sino de casi todas las marcas de que llegan y que dicen que no les funciona. No es que no les funciona, es que no lo estáis haciendo bien. Cuando vayáis a poner la pinza, aquí tenéis dos pinzas, positivo y negativo. Este es el positivo, el rojo y este es el negativo. Las pinzas tienen que dar el máximo contacto sobre la borna de la batería. Cuando esto conectáis vosotros a una batería, no puede ser que esté conectado ahí, que si sí, que si no, que si la borna está sulfatada y que no da buen contacto. Una de las cosas que yo no estoy de acuerdo es que estas pinzas, igual que muchas de ellas, tienen dientes. Para mí los dientes son un problema, porque si tú estás dando contacto sobre una superficie muy pequeña, la corriente que vamos a transmitir a la borna es también muy pequeña. Yo hubiera sido más partidario de que estos fueran lisos, pero todas las marcas ponen estos con dientes. Pero bueno, si ya es lo que tenemos con dientes, lo suyo es que la borna la llevemos lo máximo posible al eje de aquí de giro. Porque tendríamos toda esta superficie de aquí, toda esta otra superficie en contacto con la borna y algo de los dientes. Pero una vez que la enchuféis, hacéis un pequeño de giro para que la sulfatación que tenga el borne se quite y tengáis más contacto. Lo mismo con el negativo, donde vayáis a agarrar el polo negativo, tenéis que aseguraros totalmente que el punto de contacto es extremadamente bueno. ¿Qué pasa? Que estas baterías son muy pequeñas para hacer arrancar un coche. Si encima tenemos un falso contacto y probamos varias veces, ¿qué va a suceder? Porque nos quedamos sin batería y el coche no arranca. Entonces, por fallo de utilización, la gente reporta un fallo en estos sistemas. Estos fallos son normalmente del operador. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos una opción en la que tú la arrancas y en esta manera, si nosotros tenemos polos invertidos en la batería, cuando le va a llamar al arranque, no nos va a arrancar. ¿Por qué? Porque él ha detectado que los polos los tenemos al revés y no nos va a dar lo que ir a la hora de arrancar. Con el modo que sale predeterminado siempre es el modo, es el modo de con seguridad. En un sistema de seguridad, si tenemos, como he comentado ahora, si tenéis los polos invertidos, el dispositivo no va a mandar energía. Otra cosa. Aquí tiene una opción, que es lo bueno que tiene Noco. Es de que tenemos aquí un botón que pone aquí interrogación de cuidado. Este dispositivo, la gente dice que es para que le den más potencia a la hora de arrancar un coche que está dando problemas y que le arranca. Eso no es cierto. Esto es un dispositivo que anula la seguridad. Anula la seguridad de una inversión de polaridad o de que nosotros conectemos estos dos polos. Una inversión de polaridad, si nosotros usamos esa opción, lo que vamos a provocar es que nos carguemos la batería o incluso nos podamos cargar algo del coche. Pero lo bueno que tiene esta opción es de que cuando tú anulas el sistema de seguridad, podemos hacer funcionar o intentar arrancar el coche sin tener incluso ni la batería. Si nosotros no tenemos la batería, conectamos los dos cables que conectan a la batería del coche. Incluso sin tener la batería, podríamos arrancarlo. Porque con esta opción, este dispositivo no necesita recibir una pequeña señal de una batería que esté instalada en el coche. No hace falta que él reciba ninguna señal de una batería. Porque lo que hace es meter la corriente directamente. Pero claro, si tenemos que cambiar los polos, podemos liar uno muy buena. Por eso pone precaución. Otra cosa de los fallos que tienen. Eso que he dicho es muy importante. Porque si puedes arrancar un coche sin tener la batería, sería fenomenal. Otro de los fallos que reporta la gente es de que dice que no le funciona, que no le funciona y que no sabe lo que le pasa y que incluso se le viene abajo el coche todavía más cuando intentan arrancar. Otra de las opciones que tiene este dispositivo también son luces. Le damos aquí una vez y tiene una luz. Le damos tiene menos y tiene menos. Este tiene intermitente y nos puede valer como sistema de seguridad. Es un simple detalle que tiene y ya está. Otro de los problemas que suele tener la gente, que nadie comenta por internet. Cuando una batería está dañada y tiene una de las celdas en cortocircuito, que puede ser una de las causas por las que tu coche no arranque y que la batería se ha venido abajo. Si nosotros metemos una batería aquí, sobre una batería que tiene una de las celdas derivada, lo único que va a hacer es consumir la corriente que tiene el arrancador que estamos intentando usar nosotros. Este arrancador lo único que va a hacer es consumir dentro de un cortocircuito que tiene la batería. Entonces, en esos casos, cuando tenemos cierta duda de que la batería esté realmente bien o que se ha venido abajo de golpe a borrazo sin haber tenido ninguna luz encendida y tú tomas la mejor batería, está incluso caliente, esa batería por dentro está derivada. Esa batería por dentro está derivada. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar los polos de los bornes de la batería. Quitaríamos los bornes de la batería que van al coche. Y en este caso, pondríamos el modo que le llaman ellos alta potencia, que no es alta potencia, sino que es directo, sin pasar por seguridad desde aquí. Y ya podríamos arrancar el coche, porque si lo mantenemos con una batería que está derivada, lo va a arrancar. Entonces la gente también reporta de que estos arrancadores no funcionan y es porque tienen un problema dentro de la batería. O sea, incluso si pusiéramos una batería con unas pinzas, tampoco nos iba a arrancar, porque toda la corriente se iba a consumir dentro de la batería. Entonces, es otro de los problemas que la gente no entiende, que dice también de que esto no funciona. No que no funcione. No de este, de esta marca, sino de todas las marcas. Entonces, el sistema plus de este de potencia viene muy bien cuando tenemos dudas de que tenemos una anomalía grave en la batería. Otra cosa es que nos hayamos quedado en una batería, se haya descargado la batería porque nos hayamos quedado en una luz encendida, eso es independiente. La batería realmente en teoría estaba bien, pero podríamos arrancar con el modo de protección sin tener que dar el modo plus, incluso con la batería bastante descargada. Otra de las cosas que la gente se confunde y que no se cuenta en internet es que dicen que cuando llevan un montón de tiempo, cuando lo van a utilizar, resulta que estos arrancadores dicen o que no tienen tensión o que le hacen autoconsumo. Cuando le hacen autoconsumo un cargador de estos, normalmente es porque ha tenido una mala utilización en uno de los momentos de su uso. Internamente se ha estropeado. Cuando un arrancador de estos tiene autoconsumo, con lo cual su batería va bajando con muchísima rapidez, sin haberse usado y que no lo hayas obtenido encendido, es porque internamente está estropeado. No porque el modelo ese tenga autoconsumo, es porque está estropeado. Es algo que la gente no entiende. Un dispositivo de este que tiene autoconsumo, o sea que se consume la batería sin utilizarlo, está estropeado. Por normalmente, o que viene mal de fábrica o que ha tenido una mala utilización. No porque esa marca tenga autoconsumo. Está bien o está mal. No tienen que consumir, menos el litio. En unas baterías de litio no tienen autoconsumo. Entonces, muchísimas de los fallos que se reportan normalmente en estos sistemas de autoarranque son por cosas que realmente o no dice el fabricante o que no se dicen en ninguno de los sitios. Otra cosa que es complicado a la hora de estos sistemas. Estos sistemas de autoarranque, cuando tú tienes guardado en el coche para ser utilizado en cualquier momento, la gente normalmente, o prácticamente todo el mundo, lo que hace es cargarlo al 100%, como está cargado al 100%. Una batería de litio cargada al 100%, a partir del tercer mes, se empiezan a degradar. Es algo que ni siquiera el fabricante lo dice. Es contradictorio. ¿Qué sucede? Que si tú lo tienes cargado al 100% y se te tiras un año a lo mejor sin utilizarlo, en el momento que lo vayas a utilizar, resulta que la batería ya se ha degradado porque la has mantenido al 100% y cuando lo vayas a utilizar, en cuanto lo enchufas, baja un montón el nivel de batería y encima no te arranca el coche. Entonces, contradictorio. Lo suyo no sería cargarlo al 100%, dejarlo a un 80% aproximadamente. Yo lo dejaría, en vez de estar a 100% en un verde, yo lo dejaría encendida hasta esta luz. No lo dejaría encendida en esta. Y tan sencillo como los fabricantes, cuando tú compras esta batería, no están cargadas al 100%, te la mantienen cargada a un 80%, a un 70%. Incluso, lo ideal sería un 50%. Pero claro, si tú tienes cargada a un 50%, tampoco te va a arrancar el coche. Entonces, para hacer un punto intermedio de no degradarnos la batería y que no esté al 50% ni al 100%, lo podríamos dejar incluso con la tercera luz. Y así se podrían tirar años esta batería, no la degradaría. Y con todas estas otras explicaciones que os he dado, podríamos tener muchísimas más posibilidades de arrancar un coche. Otra cosa que os quiero decir, estos valores que marca aquí de 1000 amperios de descarga son mentiras, yo directamente. Y esta es una de las mejores marcas que existe en el sistema de arranque. Un sistema con 400 amperios sería más que suficiente. Pero esta con 1000, estos son para coches normales. Esto no podría arrancar una autocaravana. Una autocaravana necesitaría el modelo de 2500 mínimo. El modelo que va aumentando los amperios y le van dando un nombre diferente. Este es el 40, está el 35, el 40, el 45, el 50, el 60, creo que hasta el 80. Entonces, esos modelos, para un autocaravana con un motor diésel de unos 3000, de 2800 o por ahí, necesitaría como mínimo unos 2500 amperios de lo que marca aquí. Para que realmente 2500 amperios tampoco iba a tener de descarga estos dispositivos. Entonces, todos esos detalles, si los tenemos en cuenta, tenemos muchísimas más posibilidades de arrancar nuestro coche. Os he dado una aplicación que nadie dice y que siempre achacamos a que los problemas son en estos dispositivos. Y otra cosa, el que quiera un dispositivo como este, en la descripción del vídeo os lo voy a poner. Deciros que esta marca, con diferencia, es prácticamente la mejor marca que existe en estos dispositivos. Porque hay mucho engaño con estos tipos de cargadores, que suelen ser de juguete y baratucho y que no más que valen para pisar papeles. Este es uno de los mejores con diferencia. Y ya está.